En Segovia, al reenterarse, los vecinos se concentran. Es Juan Bravo quien les manda, Juan Bravo quien les arenga. Mensajeros afanosos, se expanden por la meseta. Y en la razón de los otros, nuevas razones se encuentran. El pueblo se da a sus jefes, expulsa a los que le dieran. Y subiéndose a los montes, comunican por hogueras. Por hogueras, la justicia no es de ley. Que es el pueblo quien la lleva, Castilla se pertenece. A nadie perteneciera. Ya Adriano ha convocado el Consejo de Regencia. Y precipita a sus tropas, a reprimir la revuelta. Los segovia no se arman, y sosegados le esperan. Que segovia no se rinde, segovia no se doblega. Por hogueras. El pueblo se da a sus jefes, expulsa a los que le dieran. Y subiéndose a los montes, comunican por hogueras. Por hogueras, la justicia no es de ley. Que es el pueblo quien la lleva, Castilla se pertenece. A nadie perteneciera. La justicia no es de ley. Que es el pueblo quien la lleva, Castilla se pertenece. A nadie perteneciera. Altyazı M.K. Gracias.